Los precios están bajísimos. El ingeniero chino vino aquí, vino a ver. Entonces nosotros estamos buscando alternativas. ¿Qué otro producto? El Estado dice no, tiene que pagar impuestos. Un pequeño productor puede ponerle un plus a su precio. Puede ponerle un sobreprecio si puede manejar esas regulaciones. La materia prima orgánica sale sin valor agregado a otros países. No teníamos una base como producir de buena calidad la planta. No sabíamos lo que era una organización o un fondo de ahorro. Este es un reto. ¿Asociarse para competir? ¿Darle valor agregado a sus productos? ¿Insertarse en cadenas productivas? ¿Diversificar productos y mercados? ¿Manejar información y regulaciones? ¿Qué políticas públicas pueden ser favorables? Estas interrogantes muestran algunos de los vacíos en los conocimientos que los agricultores de pequeña escala necesitan llenar para posicionarse en mercados cada vez más globalizados y tomar decisiones informadas. Hoy más que nunca, luego de la crisis alimentaria del 2007-2008, gobiernos y empresas privadas retoman mayor interés en la agricultura y el aprovisionamiento de alimentos para una población mundial cada vez más numerosa y urbana. Hoy los agricultores de pequeña escala se encuentran confrontados a grandes desafíos. Acá yo tengo mi finga de 6 hectáreas, tengo de lo cual 3 hectáreas de cafetal. Esta cooperativa se fundó en 1977 con el conjunto de 50 agricultores que necesitaban comercializar su producto. Esta cooperativa ha tenido una etapa de progreso donde ha podido capitalizar todos estos activos que tiene y posteriormente, en una segunda etapa, hemos tenido muchas deudas y también hemos sufrido el terrorismo. Todo era pérdida en la calle. Los intermediarios a veces nos engañaban en el peso, en la balanza, nos hacían una manipulación. En cambio en la cooperativa no, lo que es justo, lo que es legal. En 1990, pues el Perú se insertó al mercado libre y las cooperativas quedaron a la par como cualquier otra empresa en el mercado. Teníamos que conseguir nuestros clientes en el exterior. Como grandes importadores decían, ustedes son una cooperativa desconocida, pero confiamos en que nos van a mandar un buen café. Allí fue nuestra enseñanza de qué cosa era un buen café. Nos sentíamos cafetaleros, pero al final no teníamos una base como hacer producir de buena calidad la planta. A nosotros nos gustaba talarlo, pelarlo, quemar todo eso, pero ahora, hoy no. Parece que a nivel mundial estamos reconocidos en la cooperativa Pangoa, exporta café calidad orgánico. Como agricultor, en caso de los impuestos, están ellos exonerados de impuestos, pero a través de la cooperativa, como ella una empresa, el Estado ese no tiene que pagar impuestos. Eso en la nueva ley de cooperativas ojalá se considere, puesto que las cooperativas son un medio de desarrollo. Al inicio para mí ha sido un poco difícil, porque nosotros nunca habíamos participado a unas organizaciones así. Poco a poco nos acostumbramos, con las reuniones, con las capacitaciones, era un avance para nosotros, porque aprendíamos lo que de repente no sabíamos. Y es muy interesante cuando se mira a una empresa cooperativa como medio de desarrollo, y más que nosotros estamos en el área rural. Las cooperativas son buenos mecanismos para el desarrollo. Me siento orgulloso, gracias a la cooperativa. A través de la cooperativa estamos sobresaliendo. No nos vamos a quedar mis hijos, mis familias, también está bien convencido, lo vamos a seguir sin cooperativas. Estamos hablando de una región occidental de Bolivia, cuya vocación productiva son los camélidos, en sus diferentes cadenas de producción, comercialización y transformación. Aquí estamos hablando del rol importante del municipio en temas de organizarles. Hemos inyectado recursos de préstamos y hemos empezado a comprar aquí. Hemos recaudado cerca de cuatro toneladas y en uno lo hemos vendido al Perú. Y ya hemos matado a los intermediarios. En una primera práctica nos salió muy bien. En una segunda práctica hemos hecho lo mismo. Entonces justo que hemos comprado con 30, queríamos venderlo y nos querían pagar 20. Entonces hemos quebrado y ahí hemos quedado en ese intento de que directamente el productor venda al consumidor sus productos y no vaya por manos de los intermediarios. Emigré por falta de trabajo a la ciudad de La Paz y fue emprendedora para la producción artesanal. Hicimos la asociación Señor de Mayo con miras a la calidad de la producción en los textiles, recuperando el helado rústico para que nuestros valores culturales, nuestros costumbres de hilar a mano, de tejer a mano, que no se perdiera nunca. Esto es autocapacitado, autoorganizado, autofinanciado y autocomercializado. Los problemas es que nuestra materia prima orgánica o nuestra lana sale sin valor agregado a otros países. Y esto nosotros estamos evitando desde la asociación. A cada producto cuando vas trabajando vas queriéndole, no vas haciendo como una fábrica fríamente. Y eso hemos tenido mucho valor que han aceptado en el exterior. La productora tiene que poner el precio. A través de ser autoridad, para mí yo creo que ahora, además de estar como ministra, me toca unir primero a todos los productores. La grande, el mediano, el pequeño. Pero ahora vamos a aprender la grande, el mediano, el pequeño, a escucharnos ambos. Mi nombre es José Julián Mujcalicio. Vivo aquí en la aldea Parashag, municipio de San Juancomalapa. Tengo dos parcelas. Una parcela está en producción y otra parcela está en su pleno crecimiento. Por el momento estoy cosechando la arveja china. Es un producto que nosotros los campesinos sembramos y entregamos al exportador. Él quien se encarga de exportar hacia los Estados Unidos. Hicimos un convenio. Nos comprometió asesoría técnicas. Cómo sembrar, cómo fumigarla y qué clase de pesticidas que son recomendables de echar a la plantación para que ese producto sea garantizado para el consumidor allá en el extranjero. La calidad de producto que ellos necesitan, en base de eso nosotros estamos trabajando. Si el pequeño agricultor no tiene esa información y no se concientiza de eso, eso limita mucho a la accesibilidad al mercado. Un pequeño productor puede ponerle un plus a su precio, puede ponerle un sobreprecio, si puede manejar esas regulaciones. Y un mediano productor puede accesar a más mercados si cumple con todas esas normas. Antes en nuestras parcelas producimos lo que es el maíz, frijol, tomate y papa. Esos productos es vendible en el mercado local, pero en el mercado local ya bajó los precios. Entonces después de eso ya nos dedicamos a los cultivos no tradicionales, la arveja china, la arveja dulce, el ejote francés y los mini vegetales. Esos productos se exportan allá en los Estados Unidos. El acceso a crédito para nosotros aquí en Guatemala, en el área agrícola, es bastante difícil, bastante caro. Esa es una de las limitantes y otra de las limitantes que tenemos es la falta de investigación a nivel técnico y a nivel comercial. Esa es la arveja china que nosotros entregamos al exportador. Este producto por el momento está a un quetzal a libra. En las dos cajas son 30 libras, serían 30 quetzales nomás. Los campesinos estamos muy preocupados por la crisis económica que atravesamos. Hoy en estos días en lugar de sembrar 3, 4 parcelas, estamos sembrando una o dos parcelas. Por la razón de que los precios están bajísimos en nuestro producto. Y otra cosa muy preocupante, el empresario nos paga de acuerdo. Si le paga a tiempo a él, entonces nos paga a tiempo a nosotros. Y si tarda el pago a él, entonces nos atrasa un poco a nosotros también. Eso nos perjudica en nuestra familia. Los rubros que nosotros hacemos son especialidades, ¿verdad? Entonces son productos relativamente más caros. No son de primera necesidad, aunque sea comida. Son rubros que se venden en hoteles 5 estrellas o en restaurantes un poco más exclusivos. Entonces esos productos, la demanda bajó bruscamente, causó un efecto dominó en nosotros y en los agricultores a los cuales les compramos el producto también. Lo que produce mi parcelas no es suficiente para sostener a mi familia. Yo me estoy dedicando como enfermero en esta comunidad. En base de eso pues me queda un quetzal, dos quetzales. En base de eso puedo sostener a mi familia. Hay un cultivo que se llama la pitaya. Eso se consume más en la China. Fuimos a ver en Licta ese cultivo. Y el ingeniero chino vino a ver cómo está la geografía de nuestro lugar. En donde él dijo que aquí algo difícil que se da ese cultivo. Entonces nosotros estamos buscando alternativas. ¿Qué otro producto que sea vendible al exterior para poder vivir? Porque ya por la crisis económica que estamos en estos días, pues la vida muy crítica aquí en Guatemala. Nicaragua es un país netamente agropecuario y forestal. Y por lo tanto, la base de su desarrollo está sustentado en la riqueza que tiene este país en términos de recursos naturales. El programa Hambre Cero es un programa orientado al campo, al sector rural. Si queremos combatir la pobreza y crear esa capacidad en el campo, la base principal es la mujer. Se ha demostrado que las mujeres son las mejores administradoras. Y de ahí que se consideró importante que todos estos bienes fueran entregados a las mujeres. Bueno, la idea del gobierno es de que las personas del campo tengan de qué charman. El paquete del bono, bueno, constaba de una vaca, un cerdo, nueve gallinas y un gallo. Nos dieron material para construir la galera. Alambre, zinc, ladrillo, cemento. Solo lo que poníamos nosotros es mano de obra, construir la galera. Hasta ahora, digamos, se ha logrado el primer objetivo, que es asegurar el alimento de la familia. Digamos, a mí, en el sentido que me ha beneficiado mi bono es, digamos, en la alimentación de mi familia. En los, digamos, los ingresos que me ha dado, ¿verdad? Que todo eso ha sido ahorro para mí. Empecé a reproducir huevos, aves. Aproximadamente a los siete meses de tener mi bono, llegué a tener una cantidad de 130 aves. Este programa se ejecuta en un aprendizaje permanente, en el día a día. En la ejecución del bono en el año 2007, nos dejaron muchas lecciones aprendidas. No todas estábamos capacitadas en cómo cuidar un animal, cuáles eran los cuidados que teníamos que tener al momento del parto, al momento del nacimiento de los animales. Y sí hubo problemas en eso. Me dieron mi bono, una vaca, la cerda y las gallinas, pero fui un poco torcida en eso porque mi vaca se me murió y la cerda se me murió con los cerditos. Y entonces no tengo nada de eso, solo tengo nada más a la gallina. Ya para el año 2008, dimos un salto en términos de atención. Comenzamos a consolidar organizaciones informales de las beneficiarias del bono que cuentan con una directiva y que manejan un fondo revolvente. Ha sido bonito porque antes nosotros, aunque éramos del campo, no sabíamos lo que era una organización o un fondo de ahorro, nada de eso. Estamos organizadas, tenemos una cuenta de ahorro, todas aportamos y no fallamos a las reuniones. Todavía estamos pensando de qué vamos a hacer con ese dinero. Tenemos dos opciones, hacer un pequeño proyecto como acopio de cerdos o elaboración de concentrados. O si no, la otra alternativa que tenemos es dar préstamos a pequeños productores. Esto es un reto. Organizar a las familias para que acopien la producción y la ubiquen en mercados más grandes es un reto. Estas cuatro historias nos muestran algunos de los grandes desafíos o interrogantes a los que se enfrentan los agricultores de pequeña escala. La meta es lograr que ellos y las generaciones futuras puedan vivir dignamente de su trabajo. ¿Organizarse empresarialmente para competir? ¿Utilizar activos culturales? ¿Insertarse en cadenas productivas? ¿Qué producir? ¿Para qué mercados? La demanda mundial de alimentos interpela también al sector privado que necesita asegurar su abastecimiento. ¿Podrá hacerlo en relaciones más justas e inclusivas? ¿Y el Estado, desde los gobiernos centrales o municipales, puede aún jugar un rol regulador y facilitador de entornos más favorables? Dejar de ver y tratar a los agricultores de pequeña escala como un problema social, para valorarlos como actores económicos que juegan un papel central en el desarrollo de sus localidades y países, es sin duda el mayor reto a enfrentar para todos los involucrados en el mundo de la agricultura y la alimentación. Hoy y mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!